Por ejemplo, de religión, de los libros que he leído de religión, no sé, no han sido muchos, pero yo creo que han sido unos 90, ¿no? Así como relacionado a religión. No han sido muchos, güey, o sea, no mames, Daniel, o sea, también, por favor, perdónenlo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Ay, el gallo, güey. Hola, bienvenido, bienvenidos al episodio 11 de Transmisión Qualia. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, ¿quieres que, bueno, yo soy el quedito, entonces, ¿quieres que deje ese gallito o lo quito? Tú dime. Este, como quieras, digo, ya me delataste, güey, ya qué chingados. Bueno, está bien, entonces ahí lo voy a dejar, le voy a dejar un eco así, una repetición así a tu gallo. Pero yo bien, y qué bueno que ya estás tomando agua para que ya se vaya saliendo ese gallito. Para que sea, sí, pues sí, güey, obviamente. Sí, bien, pero pues algo desesperado ya de la cuarentena, ¿no? Como que ya quiero empezar a salir un poquito más porque fíjate que al principio de cuando empezó esto, o sea, los primeros dos meses como que me quedé muy confiado de que no me iba como a perjudicar mucho económicamente y emocionalmente, pero ya ahorita ya siento ambas, sobre todo emocionalmente ya como que ya quiero empezar a salir porque todo el tiempo estoy metido aquí en mi casa, doy clases aquí, e incluso leer ya, o sea, ya me cuesta muchísimo más trabajo porque antes, pues la lectura era como un hábito que tenía como más reservado. A veces sí en cafés y todo eso, pero era más como en casa, ¿no? De que pues salía a trabajar, lo que sea, en mi día normal, afuera, y ya regresaba y acá leía, y era como pues el momento y el espacio para hacerlo, ¿no? Y ahorita que estoy todo el tiempo metido acá, la verdad es que luego ya no encuentro, o sea, sí está el momento y el espacio, pero ya no siento que sea el momento y el espacio, no sé si me doy a entender. No sé si te ha pasado lo mismo así con la lectura, con todo esto del coronavirus. O sea, pero ¿a qué te refieres con el momento y el espacio? O sea, como ¿ya no te dan ganas de hacerlo o...? Pues es que antes, antes de todo esto de la cuarentena, principalmente yo leía en mi casa, ¿no? Así después, o antes de trabajar, o lo que sea, antes de salir o después de salir. O sea, ya regresando yo a mi casa, pues ya, ya agarraba un libro y leía, ¿no? Porque era como, me sentía más cómodo, ¿no? Estando aquí, pero ahora que estoy todo el tiempo metido acá en mi casa, pues ya siento que ya no es como un lugar tan especial para leer, ¿no? Esa es como la palabra, como que ya no es tan especial porque antes sí lo era porque tenía otros lados, ¿no? A dónde ir y tenía otras actividades y ahorita todo lo hago aquí mismo, ¿no? Entonces ya como que me siento, o sea, se siente ya todo así como demasiado, como monótono, ¿no? Así como que todas las actividades son aquí. O sea, como que, ajá, ¿y pero qué pasa? ¿Te pesa más o...? Pues me da más flojera, como que ya no encuentro así como más, como la motivación de leer tanto, ¿no? Porque siento que ya estoy así como redondando demasiado, ¿no? Pero pues antes, no sé, si iba a trabajar y regresaba a las 6, 7 de la tarde acá, pues ya era como el espacio que tenía, pues era como más exclusivo para leer, ¿no? Porque todas mis otras actividades, pues las tenía destinadas afuera de mi casa, ¿no? Entonces ahorita como que, pues todo el tiempo estoy aquí, ¿no? Pero ahora que, fíjate curioso, y te estoy haciendo unas preguntas, ahorita vas a saber por qué, pero ahora que lo mencionas, ¿normalmente antes de todo esto acostumbrabas leer como de una manera rutinaria, en un mismo lugar, a la misma hora, durante el mismo periodo de tiempo, o cómo lo hacías? ¿Antes de la cuarentena? Ah. O sea, sí acostumbraba a leer en casa, eso sí, casi siempre. De vez en cuando sí me iba a algún cafecito y así, pues ya me ponía a leer, pero casi siempre era en casa, y de horarios, pues sí llegaba a variar, pero por ejemplo, cuando recién empecé así como a querer a tener el hábito de la lectura, sí me despertaba como a las seis de la mañana y leía, ¿no? Así de seis a siete, ¿no? Así, era lo primero que hacía. A la madre, güey. Ajá, era lo primero que hacía porque sabía que, como el ejercicio, ¿no? Que si no lo haces a primera hora, pues luego ya vienen más actividades en la tarde, bueno, en la mañana, en la tarde, o luego te vas a la mañana. Pero, o sea, ¿sí te concentrabas o...? Sí. Es que está cabrón, güey, a las seis de la mañana. Bueno, cada organismo es distinto, pero en mi caso yo no, o sea, ni el ejercicio me nace en la mañana. O sea, ¿lo hago? Pero sí me pesa, güey. No, sí pesa. O sea, eso me duró un día. No, no, me duró como un mes. No, o sea, me duró como un... No, yo creo que tres semanas, la verdad. Y ya después ya como que fui variando el tiempo, ¿no? En la hora que leía, pero casi siempre has ido en casa, ¿no? Por eso te decía que como que ahorita que estoy todo el tiempo en casa, ya como que no encuentro ese momento. Ya no se me hace tan especial, ¿no? Ese lugar para leer, ¿no? Ya te entendí. O sea, era como tu momento de relax, ¿no? Es como regresando del trabajo. Exacto, exacto. Sí. Es que fíjate, te pregunto porque curiosamente hace... Bueno, siento que todavía sigo atravesando como por ese periodo en el que me está costando más trabajo la lectura. Y digo, no es la primera vez que me pasa, desde que comencé la lectura, que no tiene mucho, o sea, ya serán apenas... Llevo como unos cuatro años leyendo, o sea, no llevo así tanto tiempo, pero desde que comencé, siento que... No, sí, sí, como cuatro. Siento que ha habido periodos en donde me cuesta más trabajo. No sé si a ti te pase, que de pronto no te puedes concentrar, o sea, como que te pesa, te tardas más tiempo. De hecho, yo siento que desde hace dos, tres meses, o un poco antes, he tardado más tiempo en leer. Creo yo que es por varias razones. La primera, que yo creo, pero no sé la neta, es porque este año comencé con puros libros largos, güey. O sea, el primero que me aventé en enero fue el de Behave de Rubel Sapolsky, que son mil... 900 páginas, 900 se cacho. Luego me eché otro cortito, y luego me aventé el de la biografía de Churchill, que también son otras 900. Ah, pues sí. Así, luego otros, como otros tres cortitos, y luego el de la Segunda Guerra Mundial de Anthony Bivor. Ajá. Que son, de hecho, si no lo acabé, me faltaron unas 100 páginas que la acabo de retomar, que también son 900 páginas, esos sí son casi mil. Entonces, siento que en parte es por eso, cuando lees libros tan largos, bueno, para mí son bastante largos, de mil páginas, eso es por una parte. Por otra parte, creo que es, ahora que lo mencionas, el hecho de hacerlo como en el mismo lugar, a la misma hora. O sea, yo sí he acostumbrado a hacerlo prácticamente durante los mismos horarios y en el mismo lugar. ¿Y a qué hora eliges? Casi siempre. Es que son periodos... Es que como trabajo, normalmente trabajo en la mañana y en la tarde, o sea, una semana en la mañana y en la tarde. Entonces, una semana lo hago en la mañana y otra semana lo hago en la tarde, güey. Ah, ok. O sea, de hecho, hago dos periodos. Hago, por ejemplo, uno como a las 10 de la mañana, 11, y el otro en la noche ya cuando, antes de dormir, me pongo a leer, ¿no? ¿Y cuánto tiempo lees normalmente, en promedio? Es que no lo hago por tiempo, o sea, lo hago más por páginas, o sea, pues a veces sí me aventaré como... Es que, por ejemplo, en el trabajo cuando tengo... Por ejemplo, ahorita en la cuarentena, como bajo mucho la chamba, pues me pongo a leer. Y me he aventado las jornadas completas, pero como interrumpidamente, ¿no? Porque estoy leyendo y si me piden algo, pues pongo. Pero, pues, normalmente en mi casa unas dos horas, o sea, sí, normalmente podría decirse que dos horas más o menos. Ah, pues sí, es un buen tiempo, ajá. Sí, o sea, pero es que, ¿sabes algo que yo tengo? Es que tengo un... O sea, tengo un tema de distracción muy cabrón, güey. Siento que por eso me tardo tanto. O sea, porque si realmente lo enfocas, dos horas enfocadas así al 100%, siento que avanzaría mucho más. Bueno, es que... Es como yo me distraigo tan fácil, güey, siento que por eso me tardo tanto. Pero es que también muchos de los libros que lees están en inglés, ¿no? O sea, también yo creo que eso influye bastante en que, pues, haya más distracciones o no tanta retención, ¿no? Sí, no, pero también es por mi personalidad, güey. De hecho, desde chico me detectaron déficit de atención y sí, estoy totalmente de acuerdo porque me distraigo muy fácil, güey. Ok, sí, sí, sí. Digo, que es algo ya mío, ¿no? Que he tratado de irlo trabajando, pero, pues, no sé, siento que ya es parte de mí. Pero bueno, esa es como otra de las razones. Pero, por ejemplo, para los que nos están escuchando y les gusta mucho leer y todos los que leemos siempre nos estancamos, ¿no? Así al leer, ¿no? En algún punto. Bueno, en todo, ¿eh? O sea, incluso hasta en el ejercicio siempre va a haber... Les llaman plateus, ¿no? Bueno, no sé cómo se pronuncie, pero este punto en donde cuando estás haciendo algo, una rutina, llega un punto en donde ya no avanzas tanto, ¿no? O te tienes que detener y parar para descansar y ya después otra vez retomar eso, ¿no? En todo pasa eso, ¿no? Y en la lectura siempre pasa. Pero, por ejemplo, tú cuando te llegas a distraer mucho o cuando ya de plano no encuentras forma para seguir la lectura de un libro que ya estabas leyendo o retomar un libro, o sea, sí tienes como algunas estrategias así que nos puedas compartir para nuestra audiencia que le guste leer así para... Porque, pues, es muy común. O sea, por ejemplo, yo sigo en Facebook. Ahorita la estaba abriendo. Hay una página que se llama Club de Lectura. El librero de Valentina. Así se llama, ¿no? Ok. Y es como un grupo, ¿no? De gente que le gusta leer y postean. Pero, o sea, diario siempre alguien postea así de, oigan, estoy estancado, estancada, no sé qué. O sea, ya no sé qué leer o ya no quiero leer, me aburre y así, ¿no? Nunca he visto qué le ponen así de, de, como de, de consejos. Pero, por ejemplo, ¿tú qué podrías aconsejar o a ti qué te ha servido cuando te sientes así estancado? Es que, a ver, ahí tocaste desde mi punto de vista otro tema. Porque una cosa es estar estancado y otra cosa es ya no sé, o sea, ya no tengo motivación de leer o ya no sé ni qué leer. Bueno, también incluye eso, ¿no? Porque cuando es así, cuando es así, o sea, yo creo que cuando una persona dice ya no sé qué leer es porque nada más lo está haciendo por leer. Y ahí es un tema que yo platico mucho con las personas cuando me dicen, sobre todo en los cursos que me preguntan, oye, ¿qué me recomiendas leer? Y así, o sea, punto número uno les pregunto, ¿para qué quieres leer? Y se va a escuchar muy coaching, pero no es tanto como, como en ese sentido, sino siento que se ha, se ha, este, esparcido mucho la idea de que, ay, de hecho, pues, la publicidad de Gandhi, ¿no? O sea, de, si, si, si lees, si lees, no pensarías en esto, ¿no? Y así. Que yo creo, de hecho, ya lo había mencionado creo que en otro episodio, pero yo creo que la lectura no debe de ser, o sea, no es un deber ser la lectura. Porque dicen, es que todos deberíamos de leer. Pues es que no es cierto, o sea, la lectura es un medio de obtener información. Yo creo que lo que es necesario es eso, o sea, obtener información, cultivarse, para precisamente no vivir en la ignorancia, que muchas veces es lo que lleva a, pues, a un extremo, o sea, llevándolo a un extremo, te termina en catástrofes como guerras mundiales, etcétera, ¿no? O sea, ya me estoy yendo a un tema muy elevado. Pero precisamente la ignorancia es lo que da paso al abuso, a totalitarismo, a sociedades con gran diferencia o desigualdad, más bien. O sea, todos estos temas que la sociedad estamos tratando de erradicar constantemente, creo que son principalmente motivo de la ignorancia. Entonces, punto número uno, yo creo que no se trata de leer, se trata de informarse, ¿no? Y la lectura sí es el mejor medio porque es en donde más información hay. O sea, a ver, los libros son antiquísimos. Desde hace miles de años hay... Sí, ¿no? ¿Cuánto tendrá el libro más...? ¿Hace cuánto empezaron los primeros libros? Es como hace cinco mil quinientos... Ah, bueno, ¿libros, libros? ¿O la escritura? O sea, bueno, no, porque escrituras, más bien, por la religión, ¿no? Sí, hace como cinco mil quinientos años con los sumerios. O sea, ve, nada más, o sea, obviamente, pues, en libros hay muchísima información, que si lo comparas con tutoriales y demás. Pero afortunadamente, el siglo XXI llegó a nosotros y ya hay un montón de medios para obtener información. Entonces, yo lo que creo que es importante es eso. O sea, no clavarse con la idea de, es que tengo que leer. O sea, más bien, si te interesa, o más bien, interésate por obtener información, por cultivar esa... Sí, por cultivar una práctica de informarte, ¿sí? Ese creo que es un punto importante. Y ya de ahí, una vez que agarres esa práctica o esa rutina, entonces sí, pues, empiezas a meterte en el tema de los libros. Entonces, bueno, eso es para la pregunta de, ya no sé qué leer. Pues, bueno, primero, realmente, ¿por qué estás leyendo, no? Ese es un punto importante. Y segundo, para temas de distracción o temas de, más bien de estancamiento, una cosa que yo hago mucho es que, pon tú, compro mis libros del mes por lo general, ¿no? Así, de este mes voy a leer estos libros y trato de que sean variados. O sea, por ejemplo, los que compré para este mes de julio son el de La Negación de la Muerte, un libro que se llama La Teoría de la Felicidad, de un profesor de Sociología de Inglaterra, que habla... No, perdón, La Industria de la Felicidad, no, no, La Industria de la Felicidad. Este, que es, es como, pues, no sé bien de qué es, pero, o sea, más o menos la idea es de que trata de la industria de la felicidad, que te venden, ¿no? Que no ha alcanzado el objetivo, pues, que precisamente está vendiendo, ¿no? O sea, este de que todo el mundo sea positivo y que el positivismo te lleva al mejor punto de la vida, pues, no. O sea, eso es más o menos lo que entendí, pero, bueno, ya te platicaré al final. O sea, más bien cuando lo lea. Y el otro fue el de Jonathan Haidt, el de The Righteous Mind. Ah, ok, ajá. Esos tres. Pero entonces, si te fijas, o sea, sí tengo una tendencia en los temas que me gustan. O sea, sí tienen que ver en cierto grado, pero no son exactamente igual. O sea, a veces también lo que hago es meter uno de la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo, de hecho, de la Segunda Guerra Mundial, trato de dejar como dos, tres libros entre cada libro de historia que leo, ¿no? Porque son los que más pesados se me hacen. Entonces, es como mi estrategia, variar los temas para como no, pues, no saturarme. Porque eso sí me he dado cuenta que me causaba medio conflicto. Pero eso siento que es, al mismo tiempo, como un detractor. O sea, porque, por ejemplo, yo he visto, tú creo que eres alguien que lee del mismo tema así como seguido, ¿no? Si no me equivoco. Pues, sí, casi siempre, sí. Como que mi tema principal es religión, ¿no? Y ya de ahí como que, pues, agarro varios subtemas como psicología, filosofía, ciencia. También me gustan cosas de ciencia. Pues, realmente es no ficción, ¿no? Siempre. Eso sí. Es más como hasta luego en estilo de ensayo, algunos libros y así. Pero sí, lo principal es religión. Pero, o sea, lo que voy a decir es que cuando te enfocas en un tema, a veces puedes progresar muchísimo más cuando estás centrado en eso. O sea, te puedes hacer experto, realmente. Cuando te centras en algo, y no solamente hablando de libros, o sea, en cualquier práctica. Si tú te centras en esa práctica y la estás, pues, ahora sí que valga la redundancia, practicando constantemente, pues, te vas a volver cada vez más experto, ¿no? Entonces, obviamente, pues, eso es un punto de que quizás me puede detener o que quizás no sea tan benéfico. Pero, bueno, a mí es como me funciona. Y, realmente, creo que siempre me voy, cuando caigo en un punto así, también me voy a la base, ¿no? Que te decía hace rato de por qué estoy leyendo. O sea, ¿para qué carajos estoy leyendo? ¿Qué me interesa de esto? ¿Qué le estoy sacando a esto? Entonces, más o menos como la manera en la que yo lo manejo. No sé si te puede dar alguna buena respuesta, pero... No, sí, sí, pues, dejen aquí sus comentarios abajo, a ver si Luis les ayudó. No, no, seguramente sí, porque, pues, yo también llego a hacer lo mismo y me imagino que varias personas, así, ya que, como que empiezan a establecer su hábito de lectura, pues, uno se empieza a dar cuenta, ¿no? De que, pues, realmente hay veces que sí fastidia, la verdad, leer, ¿no? Entonces, uno tiene que crear ciertas estrategias, ¿no? Ah, pues, lees un libro chiquito y luego uno largo, ¿no? Y luego uno chiquito y luego a lo mejor hay personas que se toman un descanso, ¿no? Y otra vez, ¿no? A leer. O varían el tema, ¿no? Ahora que mencionas eso, te quiero preguntar, ¿tú...? O sea, ¿para ti fue difícil leer? O sea, más bien, ¿la lectura te cuesta trabajo? ¿O realmente es algo que disfrutes y que no tengas ningún... No, no que disfrutes porque es muy... No, 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 esa no es la palabra. O sea, ¿es algo que te cuesta trabajo o se te facilita y no tienes tema de estar horas enfrente de un libro? Eh... O sea, sí... O sea, bueno, yo apenas empecé a leer hace como tres años, ¿no? O sea, antes, pues, no leía absolutamente nada. O si leía, pues, eran los libros que me dejaban en la universidad y ya. Y ahí sí me costaba un buen de trabajo porque, pues, nunca tuve el interés, ¿no? Así como de leer y menos en esos temas. Pero la verdad es que no es de que se me facilite por el hecho de leer rápido. Pero sí se me hace... O sea, yo siento que, pues, desde que decidí empezar a leer, sí ha sido un hábito, pues, algo constante. Porque, pues, son temas que sí me gustan mucho. Que, pues, yo no sabía que me iba a clavar, ¿no? Así tanto. Pero, pues... O sea, yo creo que, la verdad... Por lo menos de mi parte, o sea, una de las razones por las que sí he alcanzado... O sea, el primer año que dije, ah, pues, voy a leer y leí como 50 libros. Que eran más cortitos. Estás cabrón. O sea, la neta, o sea, yo me conozco y, pues, la verdad, también luego soy muy intenso con cosas que agarro interés, ¿no? O sea, también con la música o con el gimnasio. De repente, sí, el primer año que me puse así a hacer un ejercicio súper bien y mis cinco comidas y así. Pues, también me clavé así súper cabrón, ¿no? Y registraba todo mi progreso, así. Entonces, yo también sé que mi personalidad luego sí es un poquito adictiva, la verdad. Y muy intensa cuando agarro así un interés así muy cañón. Entonces, por esa parte, la verdad, no ha sido tan difícil, ¿no? Porque, pues, sí me clavo. La verdad es que luego sí me clavo. Pero sí llega un punto en donde, pues, también uno tiene que descansar o simplemente, pues, no encuentras, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita sí me encuentro un poquito como que no encuentro el momento, el lugar, como para seguir como leyendo, ¿no? Sigo leyendo, pero la verdad es que ahorita sí he estado como que en estos últimos meses en un bache, ¿no? Así, porque también por trabajo, pero, pues, lo de la cuarentena y varias cosillas como que se han juntado que, pues, todavía así, güey, como... El amor, no, bueno. Mejor voy a leer novelas de puro amor. A ver, güey, es que, a ver, ojo. O sea, no es porque quieras destapar acá tu vida privada, pero tú ya lo has hecho conmigo, así es que te chingas. Ah, chingo, ¿cuándo? Oye, güey, cuando delataste mi trabajo, la empresa en donde estoy, pero bueno, o sea... Tu dirección. No, 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 sí, sí, sí. No, más que nada, fíjate que, perdón, el año pasado, cuando, o sea, estuve saliendo con una chava y la verdad es que sí como que me... Es que no es que me haya afectado, sino que sí me distraje. Sí, sí. O más bien sí me... Pues sí, andaba enamorado y acá, ya sabes, y... Y sí dejé de leer, o sea, o bueno, de hecho sí dejé como un mes de leer, y después como que regresaba, pero pues andaba así como de... Entonces, sí creo que influye, aunque lo digamos de broma, pero sí influye. Ya después, pues digo, te vuelves a normalizar o vas adaptando nuevamente las cosas, porque no siempre es el mismo ritmo. De hecho, por eso también te lo preguntaba, porque, o sea, sí siento, te digo, este año lo he sentido pesado, pero también... Siento que bajé como mi nivel de, o sea, bueno, por llamarlo nivel a la velocidad a la que leía, porque ahorita, por ejemplo, en el último libro me tardé... O sea, es un libro de 300 páginas, ¿no? No es tan largo, y sí me tardé, pues creo yo, bastante, casi tres semanas. Sí. Este... Para... Comparado con lo que estaba leyendo antes, que es lo de la negación de la muerte, del que te estoy hablando, ¿no? Entonces, siento, siento que también tiene que ver, más bien, mi pregunta es por ahí también, porque a mí a veces me estresa bajar el nivel, sobre todo porque, en mi caso, no es que sea... De hecho, no soy tan clavado, sino más bien soy como insaciable, güey. Esa es la palabra, como que soy muy, soy muy millennial, güey. Quiero todo así rápido y tener cada vez más y más y más, ¿no? Entonces, a mí lo que me pasa es que cuando conozco algún tema digo, puta madre, esto no es suficiente, necesito más, necesito conocer otro tema o necesito más información. Que cosa que, en mi caso, y ahorita me gustaría que me platicaras tu experiencia, en mi caso, ha tenido, ha sido un arma de doble filo. Porque sí me ha ayudado mucho para cambiar mi pensamiento, sobre todo, pero como mi personalidad es así, como muy hiperactiva, muy insaciable y, aparte, muy distraída. O sea, esa combinación es lo peor, güey, porque como que siento que busco cada vez más, cada vez pierdo, o como que lo que sí me hace es que me pierde la atención. Registro cada vez menos información porque cada vez es más información y, entonces, sí, sí, sí tengo temas luego para expresarlos. Si te fijas, en el podcast sí me ha pasado que, qué puta, no me acuerdo de las ideas porque como que empiezo a intercalar la información de unos libros con otros. Entonces, es un desmadre, pero, por otro lado, o sea, sí siento que mi forma de pensar ha cambiado, o sea, puta, güey, de una manera exponencial en muy poco tiempo, ¿sabes? Entonces, como que tiene los dos lados, obviamente. Ahí no sé tú cómo ha sido tu experiencia. Por ejemplo, yo cuando decidí así ya como que empezar a leer, fue, o sea, me hice así yo como una pregunta, ¿no? Así mental. Así dije, o sea, ¿cómo sería ya después de leer 100 libros? ¿Pasaría algo en mí? ¿Hablaría distinto? ¿Pensaría distinto? ¿Sentiría distinto? O sea, como que en verdad sí me lo preguntaba. También era como una curiosidad. Era como hasta un, no era un reto, era como un juego, ¿no? También un poquito leer. Así era, a ver, ¿qué pasa, no? O sea, es como también, ¿no? Es como el clásico reto, ¿no? De qué pasa si por 100 días se hago lagartijas, ¿no? Mi cuerpo va a cambiar, mi disciplina va a cambiar, mis actitudes van a cambiar, mis relaciones con familias, amigos, novia, novio van a cambiar. Lo mismo, la neta, yo sí me preguntaba así, a ver, ¿qué iba a pasar? Porque yo ya sabía que me iba a clavar, la neta. Entonces dije, bueno, pues, a ver, ¿qué pasa? Y sí, sí cambia muy cabrón. O sea, yo creo que ya después de unos, de leer así constantemente unos 30, 40 libros, ya sí empiezas a, un poquito a razonar como más ampliamente y más profundamente y a conectar ideas un poquito más rápido o a profundizar sobre ciertos temas de una manera que antes no lo hubieras podido hacer, ¿no? Porque cuando tú lees un libro, pues, te estás adelantando a la mente de ese autor, ¿no? Y la mente de una persona, pues, es extremadamente vasta y las experiencias y conocimientos que tiene esa persona que escribió ese libro, pues, pueden ser a veces muy distintas a las que tú tienes, ¿no? Entonces, cuando lees un libro, es meterte en la mente de alguien más. Y si te metes en la mente de alguien más, yo creo que ganas muchísima información acerca de esa persona, del mundo y de ti mismo, ¿no? Porque también cuando tú lees, o sea, también, o sea, sí me he dado cuenta que mientras más leo, más me conozco, porque empiezo a detectar patrones de, por ejemplo, de mis intereses, ¿no? Yo sé que, pues, sí, me interesa la religión, pero también hay ciertas cosas así de religión que me interesan muchísimo. Hay otras que empiezo a desechar, a veces consciente o a veces inconscientemente. Entonces, o sea, sí creo que leer te cambia así muchísimo porque te mete en la mente de la otra persona, pero también te mete muchísimo al mundo, a conocer más el mundo y también a tu propia mente y te empiezas a conocer más y, pues, va a ser algún cambio, ¿no? No estoy diciendo que sea para bien o para mal, yo creo que sí es más para bien. Es que, bueno, sí depende también de la personalidad y de qué leas y todo eso, ¿no? Pero de que hace un cambio, sí hace un cambio, la verdad, este, ya empezar a leer constantemente y para mí como que sí lo empecé a notar ya después de unos 30, 40 libros. Y dije, ah, ok, ya como que puedo pensar un poquito más. O sea, ¿tú sí ibas midiendo conforme ibas leyendo? O sea, ¿cómo llegaste a esa conclusión? O sea, ¿después de cada libro tú hacías como un autoanálisis o cómo fue que después de 30, 40 libros dijiste, ah, sí, ya cambió mi forma de pensar? O de pronto nada más lo pensaste así como de, ah, chinga, ya llevo 30 libros, ya cambié. O sea, me causa intriga. O sea, pues, por ejemplo, de religión, de los libros que he leído de religión, no sé, no han sido muchos, pero punto, yo creo que unos han sido unos 90, punto, ¿no? En serio, así como relacionado a religión. No han sido muchos, güey, o sea. No, pues es que. No mames, Daniel. O sea, también, o sea, por favor, perdónenlo. Cualquiera que lo esté escuchando, ya sé que a Daniel le gusta humildemente humillarnos a muchos. Ay, sí, claro. ¿A muchos? No, o sea. Pero bueno. Pues sí, o sea. Después de tus 90 libros. Después, imagínate, después de leer tantas cosas, o sea, o sea, uno, después de leer tantas cosas y dos, de que realmente sí te interese aprender de esas cosas y tres, que pues sí las retengas porque pues sí, sí tengo como que retención, ¿no? O sea, de las cosas que leo, ¿no? Entonces, pues, pues sí te cambia, o sea, sí, sí te cambia la forma en como conceptualizas este, incluso la historia, el ser humano, cómo ves este, o sea, yo sí encuentro, o sea, yo sí he notado, la verdad, uno de los grandes cambios que he notado así de la lectura, bueno, del hábito de la lectura, es que encuentro como que es más fácil encontrar patrones, ¿no? No nada más así en el, en cómo escribe el autor, ¿no? O sea, sino también patrones en la música, patrones en comportamientos de ciertas personas, patrones en el medio ambiente, en la naturaleza, porque al final, pues, lo que está haciendo el cerebro cuando estás leyendo, pues, es encontrar patrones con letras que las forman palabras, y esas palabras forman oraciones, y esas oraciones párrafos, y esos párrafos forman una página, y esa página forma todo un capítulo, y ese capítulo forma varios capítulos, todo el libro, entonces sí es como una forma que te ayuda muchísimo la lectura para estructurar así todo y ser más como metódico, y la verdad, por ejemplo, pues, no sé, si yo escucho a alguien hablar, pues, en mi mente, pues, o sea, yo creo que sí, gracias a la lectura, pues, sí me ha ayudado un poquito como a poder así como encasillar lo que dice en ciertas como categorías, ¿no? Ah, pues, esto es más de un tema filosófico, ah, esto es un tema más práctico, esto es más de un tema personal, ¿no? O lo que sea, y eso, por lo menos a mí me ayuda un poquito más como abordarlo de mejor forma, ¿no? Ciertos temas, ciertas pláticas, ¿no? Cuando se requiere así, entonces, pues, sí leer, o sea, sí te cambia, y a mí sí me ha cambiado, pues, en la forma de pensar, porque, pues, sí me ayuda a encontrar como que más patrones y a formar más patrones, y te digo, hasta en la música yo creo que me ha ayudado, la verdad. Oye, ¿y cómo ha sido tu comunicación con la gente? O sea, más bien, ¿de qué forma ha impactado esto en tu comunicación en la gente? Porque ahorita que dijiste de los patrones y de que vas encasillando los temas, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, yo ahorita te estoy hablando de una forma y de cierto tema y así, entonces, en tu mente de ahí toda la información como que cae a una canasta y esa canasta está etiquetada con un tema que dice aprendizaje, o no sé cuál sea el tema en donde lo estés encasillando. O sea, ¿cómo ha impactado esto en tu comunicación? Bueno, es que antes de eso, o sea, como que también me gustaría hacerte la, como la pregunta a ti también si, bueno, yo creo que sí, pero ¿cómo has percibido tú que ha cambiado la lectura, así, en tu vida y en ti? Ay, yo pensé que en ti, güey, yo dije, no, 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 en ti, en ti, Luis Anzalúa. No, cabrón, cabrón. A ver, o sea, yo, a ver, punto número uno, creo que es irme hasta como el principio, que es por qué empecé a leer, ¿no? Y la neta, yo no empecé a leer como por gusto, güey. O sea, no fue que yo dijera, ah, huevo, voy a leer un libro. O sea, a mí me cagaba leer. Me cagaba. Y este... Llegó un momento en el que me cagó más considerarme como un ignorante. Es que no es como considerarme un ignorante, sino más bien tener la impotencia de tener como limitado mi visión. O sea, como que sí me sentía estancado, de alguna forma. Eso sí, la neta, no sé cómo expresarlo. Pero siento que llegó un momento en el que, no sé, mi ansiedad o mi deseo o mi hambre por no sé qué chingados, era mayor que el momento, o sea, que mi realidad, más bien. Entonces, siento que eso fue lo que me impulsó para empezar a leer. O sea, sí, fue como un momento en que dije, güey, necesito hacer algo, necesito empezar a leer. O sea, para crecer personalmente, porque la neta sí... Ya voy a sacar... A ver, es un momento de confesiones de Luis. A ver, ahí está. La primera. Tenía que llegar. Sí, ya tenía. Después de 11 capítulos, ya. Ok, güey. Fui una... O sea, prácticamente fui el clásico huevón de la escuela. Ese era yo. O sea, era la persona más distraída. Me fue pésimo en la escuela. Sí, la neta, sacaban muy malas calificaciones. O sea, prácticamente pasé a la escuela de noche, güey. Era experto copiando. O sea, la neta es que el... Cuando empecé a leer, güey, o sea, me acuerdo que mi familia muchas veces expresaron así como de, güey, nunca creímos que tú ibas a ser el que se iba a clavar en la lectura y en esto. Era como el punto negro o el lunar de la familia que decían, este cabrón no va a prosperar en la vida. Así era. O sea, realmente me cagaba todo el tema que tenía que ver con el estudio. Neta, no me interesaba en lo absoluto, güey. Y ¿sabes qué fue lo curioso? Que hasta que fue por mi propio interés fue cuando realmente me pude sentar a leer un libro. Cosa que tampoco fue fácil, güey. Me tardé un chingo en leer mi primer libro. Mi primer libro me tardé meses, güey. O sea, literal, meses. Yo creo que hasta más de seis meses en un libro, güey. O sea, por ese punto empecé hace como cuatro años. Yo creo que llevo el mismo tiempo que tú porque de los cuatro años a lo mucho leí como dos ese primer año, güey. Ajá, sí. Y después de que rompí esa barrera, porque me costaba mucho trabajo sentarme así frente a un libro y pasar de unas dos páginas. O sea, después de que rompí esa barrera de poder estar adelante de un libro, fue que ya, órale, va. Y empecé a leer otros. Y de hecho, mi primer libro ni me acuerdo cuál fue, güey. Fue un pinche cuento. No, 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 no sé, güey. No me acuerdo ni qué fue lo primero que leí. Entonces, bueno, partiendo de ahí, güey. Ajá. Una vez que ya agarré el hábito de la lectura, entonces sí fue como una explosión por completo. Porque me acuerdo que cuando me enganché más con la lectura, güey, fue cuando empecé como con este tema del desarrollo. Más bien, fue como una interacción entre los libros y lo que quería hacer de mi vida. No sabía qué hacer de mi vida, entonces los libros me ayudaron como a definirlo, güey. O sea, cuando, de hecho, cuando regresé de vivir de Irlanda, se fue como, qué pedo. Y entonces leí este famoso libro, no sé si lo conoces, que se llama El Secreto, güey. No. Bueno, es un libro, güey, de... que de hecho, primero fue la película y luego se hizo el libro, que es sobre la ley de la atracción, güey. Entonces, yo lo leí, güey, y como yo estaba así como de no sabía ni qué chingados, o sea, sí fue como, wow, no mames. Y de hecho, por ahí fue donde empecé en el mundo del desarrollo personal. Cosa que fue muy interesante porque me clavé y empecé a leer todos los libros de esta mujer que se llama Ronda Byron, creo, una madre así, no me acuerdo bien cómo se llama la autora. Este, y empecé en el punto del desarrollo personal, me metí a la certificación de coaching, o sea, todo esto, ¿no? Yo súper positivo y así. Curiosamente, y algo que agradezco mucho es que mi misma hambre, güey, me llevó a empezar a leer otro tipo de libros, güey, o sea, porque sí fue como, está a poca madre este pedo el desarrollo personal, pero suena muy bueno para ser verdad, ¿no? O sea, como es más de lo bueno, o sea, es demasiado bien como para realmente ser verdad. Y entonces fue cuando empecé a encontrar otras historias, otras teorías, otros sustentos de lo que vendía el desarrollo personal, o sea, realmente empecé a encontrar ya las bases científicas de lo que el desarrollo personal vende, que no estoy diciendo que esté de todo mal, pero pues sí, hay muchas cosas que empecé a ver incongruentes. Entonces, explico todo esto porque la lectura a mí me ayudó a salir de allí, o sea, siento que si no, pues seguiría metido en este mundo del desarrollo personal, que es un, que a ver, es un negocio multivillonario al día de hoy, pero la neta te voy a ser honesto, o sea, mientras estuve en ese tema del desarrollo personal, como que había algo que no hacía congruencia conmigo. O sea, cuando daba coaching, sí me gustaba y de hecho sí sentía que era bueno para ello, pero a la vez, o sea, no sé, güey, o sea, como que siento que me hacía falta, me hacía falta sustento, me hacía falta poder ofrecer algo que realmente sirviera, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que me fue transformando hasta llegar a donde he llegado al día de hoy, que tampoco siento que ya haya llegado al límite, que es estar dedicándome, pues, al tema de capacitación organizacional, y sobre todo me ayudó a transformar a 180 grados mi forma de pensar, los temas de interés, a ver, a todo, güey, o sea, mi perspectiva del mundo de la sociedad, o sea, realmente, por ejemplo, yo antes, esto es un ejemplo, ¿no? Antes yo pensaba en el típico pensamiento motivador de algún coach o de un speaker, ¿no? De él, tú eres responsable o tú tienes el control de tu vida, tú tienes que, tú defines hasta dónde llegar, tú estableces tus límites, tú tienes que hacer tus, o sea, prácticamente tú, de ti depende si eres un pendejo o si eres un multibillonario, que es como se mide el éxito en el desarrollo personal, por lo general, no necesariamente, pero en el mundo del desarrollo personal, prácticamente lo que más se vende es este tema del dinero o el éxito se relaciona con el dinero en muchas ocasiones. Entonces, yo tenía este pensamiento, ¿no? Cuando me empecé a meter en otros temas, a leer a otros autores, sobre todo ya realmente neurólogos, psiquiatras, psicólogos, sociólogos, no sé, güey, todos los que realmente están metidos en cómo se forma un humano, qué influye para que se forme tanto a nivel biológico como cultural, como social, o sea, todo lo que implica para que tú llegues a una edición o para que tú hables de cierta forma, o sea, fue un cambio impresionante, güey. Dije, no mames, o sea, a ver, espérate, güey. Esto que sabía sí está chido, sí tiene buenas cosas, pero es nada más una pizca de todo lo que involucra a un ser humano y entonces se ha cambiado mi idea de, ah, no, güey, el ser humano realmente pues no es tan fácil, o sea, no es nada más decir, sí, güey, tú tienes el control de tu vida y de ti depende y si no eres un pendejo, pues no, güey, no es así. Y entonces aprendí a ver, abrir mi panorama y entonces saber todo lo que influye para que, para que, pues una persona tenga la vida que tiene o que piense de la forma que piensa, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que me cambió. Y otro punto que quiero agregar antes de ya darte la palabra, porque ya me estoy echando yo el podcast todo, más bien, yo me estoy echando todo el podcast, este, relacionado con esto es que algo que me ayudó a empezar a variar los libros y que me he dado cuenta es que sí me pongo mucho la camiseta de una ideología, güey. Entonces, cuando leo a un autor o estoy leyendo un libro, a pesar de que soy disperso y de que soy ansioso y de que soy hiperactivo o lo que tú quieras, sí me clavo con la ideología. ¿Te acuerdas, por ejemplo, en el capítulo, no me acuerdo si fue el 7 o no me acuerdo qué capítulo hablamos del libro de El Milagro Metabólico de este Carlos Jaramillo? Sí. Bueno, ¿te acuerdas que lo defendí? Y casi, bueno, no lo defendí, pero estaba muy, o sea, como que me meto mucho en el papel, güey. Que hasta como que mediabas tú también ahí con la posición, por ejemplo, de las empresas, que él, no es que las critique directamente, pero sí hace como, bueno, sí, sí hace una crítica a la industria alimenticia, ¿no? Que entiendo sus bases, pero me acuerdo que tú también estabas como del otro papel. Y que obviamente, o sea, sí, güey, ya que pasó el libro, ya que pasó eso, como que otra vez me centré y dije, a ver, sí, está chida su perspectiva, está chido lo que él platica, pero pues no es lo único, ¿no? No es la, su teoría no es el todo. Entonces, algo que a mí me pasa es que sí me clavo con los autores. Entonces, si no, si me quedo en un solo libro, siento que me quedo estancado en esa idea. Sí. Y justo, y de hecho, ahí es donde viene el pedo de la lectura también, güey. Que corres el riesgo de clavarte una idea. Por eso hace rato que tú dijiste, lo de que sí es bueno leer. ¿Te acuerdas que tanto, pues los dos dijimos, ¿no? O sea, que depende de qué leas. Y yo creo que también depende de tu personalidad y la manera en la que lo manejes. Porque, por ejemplo, el episodio pasado, yo estaba hablando de este libro de la negación de la muerte y te había dicho que no me gustó. O sea, sí me gustó, pero que no me había encantado porque se clavaba en el, pues, en un enfoque hacia Freud y prácticamente que todo el tema lo relacionaba mucho con las teorías de Freud. Y no es, o sea, eso sí no, no es, no estaba equivocado en eso. O sea, eso sí es real. Pero lo que yo estaba equivocado es la conclusión que yo estaba sacando del libro porque no había terminado el libro aparte. O sea, iba un poquitito más de la mitad. Entonces, la perspectiva que yo tenía del libro y como yo soy muy clavado en, al menos en el tema, en eso sí, o sea, como que me compro mucho la camiseta, estaba llegando a una conclusión errónea. Entonces, también es un punto súper importante. Si eres tan clavado, creo que sí es importante terminar los libros. O si no los terminas, pues sí ponerte como la incógnita del tema que estás leyendo. Porque, punto número uno, o sea, ya ahorita que ya terminé el libro, sí me, o sea, sí, sí me cambió totalmente la perspectiva. Sí es un librazo, güey, la neta. Creo que la vez pasada sí te dije el punto principal y ahí sí no estaba mal. Yo creo que sí entendí bien el mensaje. Pero obviamente, pues, va mucho más allá. Te lo recomiendo un chingo, te va a gustar mucho. Estoy seguro que ese libro te va a gustar mucho, sobre todo por los gustos que creo que te interesan. Porque, de hecho, lo relaciona mucho con, o sea, como que hace una comparación, de hecho, desde el punto psiquiátrico o psicológico al punto religioso. De hecho, ves que se basa mucho en las, en la perspectiva de, de Kierkegaard y de, de, de otro rank que es, que era como el segundo de Freud. Ok. Entonces, bueno, a lo que voy a decir, o sea, un libro también te puede, o sea, pues te puede clavar en una ideología que puedes estar mal, que incluso, por ejemplo, yo me acuerdo que me clavé tanto en, en esa perspectiva que había agarrado yo del libro, que hasta confundí la, la, o sea, yo me acuerdo que hasta mencioné en el episodio pasado que este güey, este, Ernest Becker, que es, eh, psicoanalista y no es cierto, güey. O sea, ya, ya después, justo me puse a pensar, ¿por qué dije eso? No, 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 este güey creo que ni siquiera es psicoanalista. Es chef, Ernest Becker es chef. No, güey, no, 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 de hecho es antropólogo, creo. Ajá, sí, sí. De hecho, sí. A ver, lo voy a buscar. Bueno, entonces, para concluir ese punto, sí, es antropólogo. Para concluir ese punto, este, o sea, que la lectura es un tema también, o sea, no es un tema nada más de leal o pendejo, o sea, sí, está bien que leas, pero ya que te metes, también es como tener ese cuidado, ¿no? Entonces, creo que aborde muchos temas desde cómo me cambió la lectura hasta el cuidado de la lectura, pero bueno. Pues yo creo que es proceso. Me emocioné, güey, me diste, me diste, este, me motivaste. Pues yo creo que es un proceso natural cuando uno empieza a explorar así una actividad, principalmente donde obtienes información, ya sea ver una película, ir al teatro o leer. Yo creo que es un proceso muy natural que la gran mayoría de las personas, incluyéndome, pasa, que pues es una vez que encuentras algo que te gusta, que apela así a tus emociones, a tus sentimientos, pues eso va a generar que pues te claves muchísimo nada más en eso, ¿no? En eso primero que leíste, en eso primero que viste. Y es algo bastante común, o sea, ahí yo creo que el famoso dicho de la curiosidad mató al gato podría invertirse, porque yo creo que la única forma de salvarse, de meterte así en una espiral de un solo tipo de ideología o pensamiento, pues es ser demasiado curioso para que de ahí salgas, ¿no? O sea, a mí también me pasó que pues yo cuando empezaba a leer cosas de religión, pues lo primero que leí fue de ateos, ¿no? Como Sam Harris, Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Lawrence Cross, ¿quién más? Dan Dennett, todos ellos. A ver, a ver, perdón, pero ahora a mí me gustaría que me platicaras así como yo te di una explicación muy detallada, o sea, ¿cómo chingados fue que empezaste la lectura, güey? O sea, ¿por qué chingados dijiste voy a leer? Porque la neta yo no sabía que tú también empezaste a leer hace poco, o sea, eso sí no lo sabía, o sea, me causa curiosidad, ¿por qué fue entonces que decidiste empezar, güey? Y sobre todo que empezaste por la religión, o vas bien, empezaste por el tema del ateísmo, ¿no estás diciendo? No, de hecho no, o sea, empecé, sí empecé a leer hace como tres años, tres años y medio, porque yo admiraba a una persona que de hecho la conoces tú, bueno, o como que me gustaba mucho como Diego, Diego Font, ¿te acuerdas de él? Ah, es que güey, ese güey, ojalá algún día lo tengamos en el podcast, porque ese güey está cabrón, o sea, tiene una forma de pensar muy chida. Ajá, entonces, pues yo trabajaba con él y me gustaba mucho cómo hablaba y cómo daba sus discursos y cómo nos motivaba y todo eso, ¿no? Y la verdad es que como que siempre he admirado mucho a las personas en su forma de hablar y por eso me gusta muchísimo la comedia también, ¿no? Así yo admiro así demasiado, así a los comediantes por muchísimas razones, entre ellas, pues que tienen la capacidad de decir verdades a través de la comedia, ¿no? Porque la única forma de, yo creo que la forma más tolerable para decir una verdad, pues es haciendo reír a las personas, ¿no? Pero bueno, al final, pues es una forma de comunicarse, ¿no? Entonces, como que a mí siempre me ha fascinado desde chiquito como la forma de las personas en cómo hablan y cómo se dirigen hacia otros y cómo abordan ciertos temas y pues con él como que yo veía eso, me gustaba mucho y quería, pues yo quiero tener eso, ¿no? A mi manera y quiero poderme comunicar más, porque aparte, pues siempre he sido más introvertido y como que más callado, todavía sigo siendo más callado, pero bueno, ya por lo menos... No mames, no es cierto, güey, o sea, tienes un podcast, o sea, también no te mientas a ti mismo, güey. No, pero, o sea, por eso está el podcast, porque también he querido ya un poquito ya como, pues tratar de yo articular más mis pensamientos, ¿no? Y que no esté nada más en mi mente. Entonces, yo cuando veía a Diego, pues, hablar, pues decía, pues yo quiero algo así, ¿no? Yo quiero también poder como tener la confianza de poderme comunicar bien y de una mejor forma, ¿no? Y pues veía que leía muchos libros y pues ya como que me recomendó algunos y yo empecé a leer como, pues igual libros de emprendimiento, porque también la empresa en donde estábamos, pues la estábamos haciendo nosotros, ¿no? Y empecé con Start With Why de Simon Sinek y, o sea, ya como que ya lo tenía muy planeado, ¿no? O sea, ya había comprado cuatro libros, ¿no? Así como para leerlos el mes y... ¿Leíste el de Lean Startup? No, ese no. Había algunos que... Porque ese me lo recomendó Diego, güey. Sí, también. Sí, había un chingo que me recomendaba y no los leía también, ¿no? Pero bueno, o sea, empecé con eso, con emprendimiento y ya como que de ahí sí empecé a darme cuenta de que cada vez que alguien hablaba, por ejemplo, este Simon Sinek en su libro de Start With Why, pues sí se mete mucho en la parte biológica, del sistema límbico y de cómo, pues, siempre hay que... Las empresas, bueno, ya sabes, lo típico del marketing, ¿no? Que siempre apelan más a las emociones para poder como influir, ¿no? En las decisiones de sus clientes y todo eso. Pues, como que esos temas pues van más dirigidos a la parte, a lo mejor de académicos, en psicología, en neurología, bueno, temas más científicos, ¿no? Entonces, pues, de ahí me fui adelantando a eso, a sociología y poco a poco como que... De hecho, el libro que... Te voy a decir cuál fue el libro que sí me... Así... Que antes no tenía nada de religión y que fue el que sí me llevó hacia religión. Fue justamente el de Jonathan Haidt, el de The Righteous Mind. Porque hay algunas partecitas. Ahí menciona a Richard Dawkins, a Samson Harris y todo eso. Y pues dije, ah, pues a ver, este... Y el primer libro que compré fue uno de Richard Dawkins. Y ya de ahí, pues, me empecé a clavar con más religión. Obviamente, al principio, pues, sí, super ateo. Madre, o sea, sí te fuiste, te fuiste al pedo cabrón. Me fui como gorda tu cabrón. Sí, sí, sí. Sí, 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 o sea, literal agarraste y dijiste, ¿cuál es el de los más cabrones? Pues, venga, este, güey. Sí, pues, es que ahí estaba ahí recomendado, ¿no? Entonces dije, bueno, no estaba recomendado. De hecho, creo que hasta le tiraba un poquito de mierda a ellos. Pero dije, a ver, pues, a ver qué tal, ¿no? Este, y ya de ahí, pues, ya me empecé a meter más en religión. Pero, pues, siguiendo un poquito el tema de sociología, de psicología, de, pues, de ciencia, de biología, de genética. Y, pues, así fue. Ok. Pero, o sea, ¿por qué fue, o sea, por qué la religión fue el tema en el que te quisiste centrar? O sea, ¿qué fue lo que te hizo así de madres, güey? ¿La religión es lo que necesito, o sea, o sea, eso es lo que más me llama la atención? Pues, yo creo que al principio más bien fue, para creerme superiormente intelectual, porque como los primeros libros que leía eran ateos, algo que hacen normalmente los ateos es, como, mostrar su superioridad intelectual entre religiosos, ¿no? Y de esa manera ganan sus argumentos. Y los religiosos, pues, tratan de ganar sus argumentos mostrándose superiormente morales, ¿no? Porque están guiados por un ser divino, ¿no? Por así decirlo. Entonces, yo la verdad también como que tomaba esos libros como una forma de poder argumentar contra religiosos, ¿no? O sea, una forma muy estúpida, ¿no? Para leer, ¿no? Porque sí. Qué bueno que lo tocas, porque te voy a detener ahí y para que expliques un poco más sobre este tema. Ajá. Yo creo que, bueno, no me atrevo a, o sea, no quiero decir todos porque sería generalizar y ya sabemos que generalizar, pues no, pero sí creo que muchos, y me incluyo, comenzamos a leer, si no a un nivel consciente, pues sí, de alguna forma para tener este, esta retribución al, al, sí, esta retribución al demostrar tu superioridad intelectual, ¿no? Aunque sea mínima, ¿no? O sea, ya, con un libro lo primero que quieres, pasa mucho, o sea, cuando tú, no sé si te ha tocado ver que, o incluso que te pasa a ti, digo, yo la verdad trato ya de evitarlo porque me he dado cuenta de eso, que cuando alguien obtiene una nueva palabra en su vocabulario, la empieza a utilizar a lo pendejo. Entonces, es como mostrarle al mundo de, eh, puta, vean mi superioridad intelectual, ¿no? Y sobre todo cuando es una palabra que no es común. Entonces, siento que lo mismo pasa con los libros. Creo que todos, de cierto modo, intentamos mostrar esa superioridad, que también al mismo tiempo, digo, es parte de, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que también te puede limitar. Siento yo que ya cuando realmente abrazas la lectura es cuando, y te olvidas un poco de eso. Sí. Que no sé hasta qué punto lo puedas dejar del todo porque siempre va a estar este, esta recompensa, ¿no? De tener, pues, cierto conocimiento. Siempre va a estar chido que estés en una situación en la que conozcas algún tema o así, que alguien pregunte y que, sobre todo cuando sucede natural, ¿no? O sea, que quizás alguien esté tocando un tema que no sepa y tú puedas resolver esa duda o darle alguna nueva perspectiva y que lo agradezcan. Pues está chingón, ¿no? O sea, ya no tanto en el tema de pelear, porque, de hecho, algo que también siento yo que te ayuda a la lectura es como abrir tu mente a saber que cada vez, mientras más conoces, menos sabes. Este, entonces, es por un lado, pero por el otro sí siento que siempre hay esta recompensa, ¿no? Entonces, bueno, continúa, güey, pero es sobre ese tema, es algo que quería... Sí, o sea, por ejemplo, yo creo que para muchos, para mí y para ti creo que también, la lectura lo que hace al principio es como un embudo con doble fin. O sea, al principio te abre la mente, pero después se estrecha ese circuito y te la cierra, ¿no? Y la única, bueno, para mí la única forma para encontrar otra parte del embudo amplio así del otro lado, pues fue mi parte de admirar así la forma de comunicarse de las personas, porque mientras también leía todo eso de los ateos y todo eso, pues también veía muchos podcasts y debates, ¿no? Y me encontré con así muchos, no sé, cristianos, judíos, religiosos o agnósticos que pues hablaban súper padre, ¿no? Y a veces pues me convencían más que los otros, ¿no? Que Sam Harris, que Richard Dawkins, que todos ellos. Entonces, esa fue también mi forma para poder otra vez como ampliar así y salir de ese canal estrecho del embudo y para poder otra vez como abrir mi mente, ¿no? Y yo creo que... Sí, o sea, cuando lees, pues obviamente lo que quieres es retener más esa información para aplicarla en tu vida. Y una forma de aplicar esa información en tu vida, pues es platicando, conversando, argumentando con otras personas, ¿no? Acerca de esos temas. Pero lo que sí puede hacer muchísimo que abras tu mente cuando argumentas o platicas con personas, pues es ver como distintos niveles, ¿no? En la conversación. O sea, si está el nivel 1, que es el más bajo, que yo veo que es como, pues pelea de egos, ¿no? Eh, ah, pues tú dices esto, ah, pues yo te ataco con este argumento y a ver si me lo ganas, ¿no? Es ego, no nada más, ¿no? Y realmente de ahí pues no sale nada más que enojos, frustraciones, hipocresía y muchas cosas, ¿no? Así yo creo. Luego yo creo que otro nivel más podría ser, pues simplemente platicar por entretenerse. Yo creo que ese es un nivel muy noble, ¿no? Para poder como platicar cualquier tema, ya sea muy delicado o X. Pues si abordas la conversación así, oye, pues en verdad me interesa saber qué piensas, este... Y también me interesaría que me escucharas y todo eso y hacerlo de una forma entretenida, pues creo que eso es una buena forma para abrir tu mente. Y la otra forma, otro nivel que yo creo que es muy bueno, que cuando yo veía esos debates y esos podcasts, no todos, pero la gran mayoría, pues me daba cuenta de que, no sé si eran dos los que estaban debatiendo, pues los dos hasta cierto grado, de manera inconsciente, llegaban a asumir que pues había una objetividad dentro de cada una de sus objetividades, ¿no? Individuales. O sea, si estaba Richard Dawkins con este... con... debatiendo contra... Bueno, no, Richard Dawkins no, él sí era más, este... Él sí no era muy bueno, la neta. Ajá. Sí, ese güey sí es más. Sí, sí, ese güey no. Sam Harris y este... bueno, que también Sam Harris es así, ¿no? Pero bueno. Sam Harris y... Sam Harris y... Jordan Peterson, ¿no? Sí, es que me están marcando, por eso no se ve. Ok. Ya, ya, ya. Ahorita que acabe la llamada, ya, ya puedo... Ya puedo continuar. Ok, güey. Bueno, pero por ejemplo... No, continúa. Ajá, no sé. Sam Harris y Jordan Peterson, ¿no? Ajá. O sea, cuando tú los escuchas hablar, bueno, para mí son conversaciones que pues son muy, este... como enriquecedoras, porque aunque los dos luego tienen como posiciones muy distintas y a veces así como muy en contra, pues al final los dos como que están dispuestos a suspender un poquito su individualidad por algo superior, ¿no? Es decir, por algo como una objetividad que pueda como trascender sus pensamientos, ¿no? Así individuales, que están dispuestos a dar, por así decirlo, con una verdad mayor a sus verdades individuales, ¿no? Entonces cuando uno conversa con alguien más y si te clavas en un libro y la otra persona leyó un libro que es opuesto, pues una forma de evitar así como hipocresía, enojo, frustración, pues creo que es los dos estando de acuerdo en que pues puede haber algo más allá, ¿no? De esos dos libros, ¿no? Y de esas dos propuestas que tienen esos dos libros y que pues se pueden conciliar, ¿no? Esos dos libros que pues casi siempre sí, ¿no? Porque pues es... Como todos los temas que se hablan son muy complejos y pues siempre tiene que haber así como una conciliación, ¿no? De temas y de subtemas, ¿no? Entonces pues una forma de salirse así de ese pequeño canal estrecho del embudo, pues es viendo esos niveles, ¿no? De conversación en donde pues está el nivel de puro ego, el nivel de entretenimiento y el nivel de ya conversar por algo más allá de tus pensamientos y sentimientos, ¿no? Sino pues por... ¿En qué nivel crees que nos encontremos nosotros? Yo creo que entre el dos y el tres. O sea, la neta siento que a lo mejor, por ejemplo, al principio es que toma tiempo, ¿no? O sea, al principio a lo mejor cuando llegábamos a hablar, así pero notas de voz, a lo mejor en algunas ocasiones pues era el uno, ¿no? ¿No? Pero como somos amigos y así, pues la verdad no se notaba tanto, ¿no? Yo, yo... O sea, yo te voy a ser honesto, güey. A mí me cagas. La neta, yo cuando empezaba a hablar... La neta, me cagaban tus dudas. Ah, no, al contrario, güey. Yo cuando me acuerdo que empecé a hablar contigo, no es broma y se va a escuchar bien pinche la memota, es lo que te voy a decir. Ay, sí, güey. Te lo juro, güey, pero no es broma. Me acuerdo que eres la única persona y neta lo digo, neta, neta de huevos, güey, porque soy una persona bastante orgullosa y lo que tú quieras y por eso, o sea, me llama la atención y por eso me... cuando mencionaste lo del podcast, de hecho me acuerdo que tú me dijiste, güey, haz tu podcast y dije, no mames, güey, o sea, hay que hacerlo los dos. Porque cuando empecé a hablar contigo, neta, eres la única persona que realmente me interesaba escuchar lo que decías porque sabes un chingo, güey. Dije, no mames, este güey neta sabe y me acuerdo que de todo lo que decías, así era como de, no mames, este güey tiene unas ideas bien locas y neta, yo sí siento que... O sea, sí, al principio... De hecho, contigo siento que al principio escuchaba más así como lo que decías y ya me quedaba pensando. Y ya después fue cuando me empecé a atrever a expresar más lo que decían, ¿no? O sea, ya como que poco a poco ya fui soltando y ya como que me ponía el pedo. Ah, no sé. Pero... Pero al principio sí era como... O sea, sí me impresionó mucho, güey. O sea, me acuerdo cuando me empezabas a hablar así de algún tema o así, yo decía, no mames. Y sobre todo te voy a ser honesto, como lo dijiste, como nos conocemos de prácticamente toda la vida. No sé si yo haya sido también o sea, que se haya cambiado, pero al menos de como yo te recuerdo, güey. O sea, de cuando salíamos a andar en patineta y así. Ajá. O sea, sí siento que cambiaste un chingo al menos... Pues obviamente no tanto tu forma de ser, o sea, tu esencia, porque esa creo que, pues, de alguna manera sigue con nosotros toda nuestra vida. Pero sí tu manera de... O sea, de... De construir tus pensamientos. No sé, güey. Algo raro, pero sí hubo algo que me llamó mucho la atención y que sí me fascinó bastante. Ajá. No, pues qué chido. Gracias por... O sea, por esas palabras y también, o sea, por ejemplo... Es que creo que hace una de las... Así ya, también bien la me botas, ¿no? Así ya. O sea, una de las fortalezas así que tú tienes que lo noté. A ver, güey, otra vez repítelo porque... Ah, ya resulta, ¿no? Repite lo bonito de mí, ¿no? Ah, te quisiste... Ah, bueno, no, no. No, no, no. Pentejamente oprimí el botón de Siri y me salió la letra de ¿en qué te puedo ayudar? Ah. Y te deja de escuchar, güey. No, no, más bien lo que te estaba diciendo que cuando me dejaste escuchar lo que te estaba diciendo es que una de tus fortalezas es... Hace rato decía que una forma de salir de este embudo, de este canal estrecho así de que pues luego los libros te pueden cerrar la mente, pues es con preguntas y ser curioso, ¿no? O sea, a veces pues la curiosidad me mató al gato, ¿no? Entonces tú eres muy curioso, ¿no? Le dio más vida. Le dio más vida. Por eso tiene siete vidas el gato, es lo que no se dice, ¿no? Porque es curioso. Y tú eres muy curioso y haces un chingo de preguntas, ¿no? Y las haces... O sea, y se nota que las haces genuinamente. O sea, en verdad. O sea, porque pues alguien te puede hacer preguntas y dice, ah, sí, pero o sea, tú las... O sea, tú escuchas y las sigues, ¿no? Entonces eso, o sea, yo creo que ya elimina así el primer nivel así como de egos, de pelea de egos, así de conversaciones y lo lleva al nivel de entretenimiento porque cuando tú haces preguntas o cuando una persona hace preguntas genuinamente, pues dentro de esa genuidad está como un espíritu muy infantil de aprender cosas, ¿no? Y un espíritu infantil pues es hasta entretenido. Entonces cuando tú empiezas a preguntar cosas de esa manera tan genuina, pues hasta la conversación se hace más entretenida e incluso pues las personas pueden bajar sus defensas, ¿no? Porque a quién no le gusta como platicar, ¿no? La neta. O sea, es como que aunque haya personas calladas, cuando tú estás escuchando una conversación y quieres entrar, pues luego estás esperando, ¿no? Así que la otra persona se calle para entrar, ¿no? Entonces si te están constantemente preguntando algo, pues obviamente, o sea, la otra persona a la que le están preguntando pues va a estar fascinada, ¿no? Y va a estar así queriendo conversar más y va a bajar sus defensas, ¿no? Entonces es una forma que yo veo que tú tienes así muy útil y una gran fortaleza para llevar conversaciones ya a otros niveles, ¿no? A niveles que pues ya no sean nada más, pues te digo, esta pelea de egos y todo eso, ¿no? Que pues siempre va, se va a presentar, ¿no? Porque pues todas las personas son distintas, pero es una herramienta muy útil, así hacer preguntas genuinas, ¿no? La verdad, y eso tú lo tienes. Ah, pues gracias. La neta es que sí lo había escuchado, pero quería que lo repitías. Ah, es cierto, güey. Así está siempre en el intro. O puede ser castroso, güey, porque habrá gente que no le gusta que le pregunten tantas cosas, güey. Pero bueno. Yo creo que tiene más cosas positivas que castrosas. Si se siente real, pues. O sea, sí, es más así. Es que no, güey, la neta te voy a ser honesto, no a todo mundo le gusta, güey. Sobre todo porque, como dices, a veces tiendo a preguntar cosas que incomodan a las personas. Y a ti no te incomoda porque la neta, una, o sea, y la neta no lo hago con el afán de incomodar, sino uno de mis defectos, y que quizás en este caso fue una fortaleza, pero yo a veces lo considero defecto, es que si soy como, como cuestiono todo, güey. Yo creo que quedé un poco traumado, bueno, no traumado, pero sí como que escéptico después de haber cambiado mi perspectiva del desarrollo personal, que ya todo lo pregunto, o todo soy, en otras palabras, soy bien pinche necio, güey. Entonces, si tú me dices una cosa, la voy a cuestionar, sea cual sea, güey. O sea, podría ser buen mediador, güey, porque no me iría a ningún lado, güey. Siempre trato de verle, precisamente para no caer en, como me conozco y sé que me puedo enganchar mucho con una ideología, entonces trato de cuestionar los dos lados, güey. Entonces, eso a veces puede ser castroso para la gente, así como, este güey me cuestiona todo, y yo pues sí. O sea, sí, y la neta sí es castroso. Llega un momento que sí dices, güey, ya no mames, no cuestiones tanto. Bueno, depende de la persona y de la situación y de cómo preguntes, ¿no? También, o sea, si también lo preguntas así como para castrar. Para retar. Ajá, o a lo mejor no es para retar, pero si la persona lo percibe así, como, o sea, yo te conozco, ¿no? Y cuando tú me preguntas cosas, o sea, nunca lo he sentido como de, ay, me quiere exponer o me quiere retar o de mala forma, ¿no? O sea, nunca lo he sentido así. Pero pues seguramente hay personas a lo mejor que no te conocen tanto o que simplemente están en, de mal humor y aunque tú lo hagas generalmente. No, y hay veces que igual y sí lo hago así, güey. Pues sí, ajá. O sea, yo creo que, que también es depende de cómo, no, es que sí, o sea, hay veces que, hay veces, y bueno, al menos, o sea, humanamente. Ya sé. Que te sales, que te, que te sacas de quicio a alguien y, y, y la forma de contrarrestar lo que te esté diciendo es metiéndolo en una pregunta. Tengo, tengo una dinámica, sí, ya. Ahorita para acabar el podcast, bueno, no sé, la dinámica para el siguiente podcast. Es que yo también te quiero hacer una pregunta antes de que acabemos. Así va la dinámica. En el siguiente, o sea, cada uno de nosotros. Pero ahora sí la vamos a hacer, güey, porque pinches dinámicas nunca las hacemos. Cada uno de nosotros va a preparar, ¿qué será? Cinco preguntas para el otro, de lo que sea, de lo que sea, ya sea muy personal o de algún tema en específico, de algún acontecimiento, de alguna noticia, de alguna película, o sea, de lo que sea, ¿eh? Puede ser así súper profundo o puede ser extremadamente. Pero, 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 ¿con qué afán va a ser? Con el afán de nada más de que el otro tenga cinco minutos para responder esa pregunta, ¿no? Y ya. O sea, así nada más cinco preguntas. Eso es lo que hacemos en los podcast, ¿no, güey? Pero, 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 pero en esta, esta vez sí que sea como ya algo bien, o sea, como puede ser muy random. No, pero yo creo que cinco minutos por pregunta. Pues sí, serían como cincuenta, cincuenta minutos más o menos. Pero aparte de cinco minutos es un chingo para contestar. O sea, el chiste es que sea un reto. No, no te creas, no te, no, no te creas porque luego nuestras respuestas a preguntas duran diez, quince minutos, ¿no? Entonces también. Ah, ya, o sea, sí, güey, pero el chiste es que retarnos y hacerlas más cortas, o sea, de dos minutos. Ah, bueno. Va, dos, ah, ok. O sea, si va a ser un reto, pues que sea un reto que cueste trabajo. Va, diez preguntas cada uno de tres minutos para que se haga la hora. ¿Va? O sea, va a ser de puras pinches preguntas del podcast. Puras, ajá, sí. Ok, va. ¿Va? Ok, güey, a ver qué resulta. Y lo que sea, preguntas de lo que sea. Ok, va. Antes de irnos, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el libro que cambió tu vida? Y aquí es la prueba, no te extiendas porque ya estamos en tiempo. ¿Cuál es el libro que cambió tu vida? Hasta el momento. Obviamente quizás puedes encontrar algún otro. No tu vida, tu perspectiva. ¿Qué libro cambió tu perspectiva? ¿O qué más te ha impactado? Ah, es que siento que son como preguntas distintas ahí. Ah, puta madre. O sea, ¿cuál ha sido el libro más significativo en tu vida, güey? Ya, esa es la pregunta. Puta, es que no sé. Yo ya perdí el reto de los tres minutos. O sea, a un libro... Solo dime el nombre. Solo dime el nombre y me dices por qué rápidamente. No, pues es que es filosofía de la... Filosofía de la redención de Philip Milander. Porque es un libro ultra pesimista que lo agarré en momentos de mucha depresión mía y me llevó hacia... A un bache enorme, a hundirme en mis pensamientos muy ni listas. Pero también me ayudó a entender muchas cosas de mí, ¿no? Así. Sencillo. Ah, sí. Es lo que quería. O sea, no es un gran libro, pero lo que hizo en mi vida sí fue mucho. Para bien, para mal primero y luego para peligro. Ok. ¿Y el tuyo? Así, yo sin preguntarte, ¿no? No, realmente no tenía la intención de que me preguntaras. Más bien quería saber porque nunca te había preguntado. El mío, Sapiens, un libro bastante conocido y bastante común. Sí, sí, sí. Pero fue el libro... El libro que justamente cambió mi dirección o abrió esa brecha. Porque yo antes todos los libros que leía eran enfocados a emprendimiento o a desarrollo personal principal. Sí, sí, sí. Entonces, fue el libro que literal abrió mi mente a... Ok, güey, no solo es por ahí. Hay un chingo de cosas más. Y de hecho, más o menos, como por esos tiempos, me acuerdo que fue cuando empezamos a hablar. Y ya fue que me empezaste a recomendar un chingo de libros. Y aunado con lo de los podcasts y con todo lo que... Los mismos libros te van recomendando un chingo de libros. Sí, sí, sí. De ahí es donde ya cambió totalmente mi forma de pensar y, bueno, mi forma de leer también. Pero bueno, pues muy bien, muy interesante el podcast. ¿Quieres agregar algo más? No, nada más eso de las 10 preguntas. Tres minutos cada uno y ya. ¿Va? Va. Va que va. ¿Me recuerdas en la semana, güey? Para que no me... Sí, sí, sí. Es más, ahorita voy a poner el recordador. Porque, güey, la neta es que si no se me puede ir al pedo, pero bueno. Y lo que sea, ¿eh? Lo que sea. Siento que me vas a preguntar algo, no sé, medio... ¿Por amamada? Muy cabrón o no. No, no, no. Porque como estás recalcando tanto lo que sea, no sé con qué mamada me vayas a salir, güey. Ah, pues voy a tratar de hacer preguntas, pues, de todo. O sea, así medio... Bueno, no sé. Ya que sean sorpresas, ¿va? Igual y son preguntas bien equis, ¿no? También las que nos hacemos. ¿Va? Me late. Muy bien. Pues muchas gracias por habernos escuchado. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales donde, pues, podemos interactuar un poco más. Estamos en Instagram como Podcast Qualia. En Facebook estamos como Transmisión Qualia. YouTube estamos como Transmisión Qualia. Y también un canal alterno que se llama Qualia Clips. En donde pueden ver, pues, ciertas partes o clips, tal cual, de los episodios completos. Y, pues, si se suscriben, también nos pueden apoyar mucho para que tengamos a su audiencia y para que ustedes reciban también la información fresca. En las plataformas de podcast estamos en Spotify, estamos en Stitcher, estamos en iVoox, estamos en Anchor, estamos en iVoox, en Apple Podcast, en Rocket Podcast. Gracias, puta, en un chingo, pero bueno, principalmente en Spotify, creo que es la principal plataforma. Entonces, también, pues, si nos pueden escuchar por ahí y apoyarnos siguiéndonos, pues, también se los agradeceríamos mucho. Esto es todo y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.